No voy a firmar nada, yo voy a firmar una firmita, yo la hago aquí Aquí mire, aquí me va a firmar él, ya no voy a tener que andar subiendo los palos ni nada No don Mariela, usted se ha fijado que yo ni me ando subiendo los palos ¿Y este qué le pasa? No, a mí no me pasa nada Ya don Marielita, aquí usted, allá desde la comodidad de su casa, de su sofá Con confort, ajá, él allí puede hacer todos sus movimientos en línea Ya existe banca móvil, no sé, usted lo que usted quiera Quiere vender una vaca, no más allí con su iPhone, teléfono puede hacer todos los movimientos No, es salso, con un iPhone, no, no don Mariela No, 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 no En estos días no hay que confiarse No, 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 no No, 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 firmele, espere, quiero ver el papel hombre ¿Qué tienes que ver? No tiene nada que estar haciendo aquí Miren, te metes, calladito, qué murió Mi muchacho, mi muchacho, anda conmigo Yo quiero que usted firme, yo quiero que usted firme No, pero déjame pensar. ¿Dónde se va a firmar? Que no tiene nada que pensar. No tiene nada que pensar. Ya va, ya va, ya está tranquilo. En Youtube hay unos programas que no le gustan a uno, pero lo entretienen. Nada más tienes que firmar aquí. Con entretenimiento. Con entretenimiento. Yo soy fan de un personaje ahí. Nada más regalo de su firma. ¿Se acuerda que yo siempre le pongo su paquete full? Uy. Si usted me lo pide, yo no lo voy a firmar. No, don Varela. No, no lo haga. Yo le pongo su paquete full. Ahí anda la niña limpa. Yo le digo a la niña limpa. Póngamelo. Póngame el paquete full. Pero igual yo voy a firmar. No, don Varela. Desde ahora en adelante. Usted va a ser socio de la compañía Ampel. Miren. No, no se le cuide. No hombre. Ni el reloj va a tener porque por medio de esa tele que vamos a instalar. Él le va a tirar la hora. Él le va a tirar la hora. ¿Y ese anuncia en que ha salido? No, esa es una nueva cooperativa Don Antel que yo traigo. Ah, Don Antel. Don Pancho la está sacando. Ay, don Pancho. Ay, don Pancho. Quiero ver, don Pancho. ¿Y usted por qué no se aparta de esto? Porque yo protejo a Don Paredita. Es que bueno solo porque usted me lo pide. ¿Usted quiere el tiempo para él? Sí, claro. ¿Y usted con esto le podrá regalar Wifi a más personas? ¿Wifi? Ajá, Wifi. Ajá, Wifi. Ajá. No estamos muy interesados. No estamos muy interesados. No, pero como por medio del teléfono no va a poner la cajita. No va a poner la cajita. No, don Varela. No, don Varela. Fíjate que a veces hay personas que son malas. Solo vienen tratando de meterle cosas. Miren, hasta los dientes que tiene de oro le pueden quitarlo. Ah, pues le doy permiso a usted. Está difícil entonces. Sí, está difícil. Yo después le doy permiso que se vaya con él. Solo que me regale esta firma. Ya tenemos allí la bolqueta donde traemos todo. Y se lo va a llevar pues también a él. No, a usted se queda con él. Nada más regálame aquí la firma donde dice beneficiario. Es que usted... Yo puedo leer, él casi no puede leer. Por eso usted. No, si quiere yo le hago la firma allí. No, no, que no puede. Es que a él le tiembla. Miren, le tiembla la mano. No, no se preocupe. Es que cuando me pongo nervioso. Es que cuando me pongo nervioso es que me pongo nervioso. Ah, nervioso. A veces sí va, don Marilita. Fíjese que, no sé, pero usted con esto... Papi, ya, ya, callemos los ojos. Dice que hasta usted me daba cosas a decirle, María. ¿Cómo me va a decir? ¿Mamá? Ay, mamá. Ay, gracias. Es que ella es como... Estamos haciendo así. Es que desde ella no me quiere. Pero ni un besito me quiero dar. Ay, no, eso sí. Y más que ese Juan. Ay, no es a la García que estaba allí. Juan, ese Juan. Sí le dice cosas que ella no le haga caso. Ay, no. No. Y la verdad, pues ahora que... No, Marilita. No, Marilita. No te sentaste. Lo necesito mucho. A usted también, no. No voy a creer que eso lo es. Porque a usted la necesito más porque usted me invita. No, Marilita. Y me siento triste, pero también a la vez. Me siento bien de sentir la mujer. Sí, o sea, Marilita. No, Marilita. No, pero no llore, Marilita. No llore, Marilita. No llore, Marilita. Es que yo no quiero nada. Tal vez después de él le dice que sí. No. No. Pues ella me dijo que ella no me quiere. No. No, Marilita. No llore, Marilita. No llore, Marilita. De las que sí apiando con las leas de la parte de mi para abajo. Pero es lo que me hizo que usted me dejó. Solo porque yo la quiero a usted. Es que yo también siento que quizás yo tuve la culpa, por. No. No. Marilita, a usted no. Usted no se siente que su padre. Porque como si yo no hubiera aparecido ahí. Tal vez no hubiera provocado tanto problema. Pero usted me ha degrado la vida. No saben cuánto deseaba tener a mi hija, Que bonita, preciosa es Sosa, jaja, y ahora que la tengo otra vez se me deja, ahora por ahí se jugan, yo no sé qué es lo que le pasa, que no acepta que yo haya tenido otra niña, jaja. No, María, pero yo no lloro. No, María. Se me va la vida. No, sin la vida. No, mi felicidad. ¿Cómo hago para contentarla? Porque ya no llore. Es que me voy a traer a Rene, pero no se puede. No, no se puede. Peor que estar a la gartija a comer. Sí, es igual, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Pero yo tengo que ser fuerte. Sí, claro. No me imagino, yo tanto, sin Fedecito, mi Moreno. Suéltela. 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 No, no le da mi respuesta. A ti, acaso, yo lo veo. No, no le da mi respuesta. No le da mi respuesta. Ella me va a insultar si no sabe cómo es su hija. Ella me va a insultar. Sí, 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 la conozco, porque es mi hija. Yo le parigo. ¿Cómo era la del pelo entonces? Ustedes no se metan con una niña. No sabe que es abusiva. Mire, usted me ha antiguido. Yo no le echo nada a su hija, señora. Ella vino a decirme, coja de mi hija, disculpame que yo le echo algo no sé qué a usted. No le he dicho nada. El pelo, la tenía, pues no le hizo nada, mi niña. Ante vieja, no le da vergüenza, pelea con una niña. No, porque ella vino a buscar problemas conmigo, no le he buscado yo. Sí, pero que le da vergüenza. Mire, este pelo canoso, tiene mi tienda, se fue una chimpayatilla. Estamos iguales. Estamos iguales. Es una gran mariposa, madre. Quisiera, señora. Ay. Ay, mi hija. Ustedes solo somos por eso de nuestro pueblo. No lo diga aquí. Sí. Esta mujer, mira aquí. No muere. Ustedes, mija, ya le dije. Yo le dije. Quédese. Allá no salga sola, porque mire lo que anda encontrando usted el camino siempre. Pero como yo me lo encontré ahí, ahí solita, diciendo que usted se me hizo. ¿Qué ves? ¿Por qué anda haciendo eso? Estamos, mire. Ay, mija. Ay, mija. Mántame. Ay, no. Qué bonito. No le da vergüenza. Quiere decir que cada niño que pasa, usted lo ultraja. Ella vino a decirle que yo le había hecho algo a usted, que donde estaba usted, yo ni siquiera le había dicho. Para que no, hija. Me gustaba decirme, mire, yo no lo he visto. Ay. No le da vergüenza que una niña así... Y se hace la inocente que está su mamá con usted, ¿verdad? Ay, sí. Ay, la niñita inocente. No le da vergüenza. No. No. Tranquilita. Venía y hacerme cosas. Ay, ay, sí. Conocí. Conocí a una muchacha bien bonita. Ay, que... Pero no me le hicieron nada como esta bruja. No, me distendieron. Vaya. Esa, esa muchacha, si son discentes, si ves, no como otra persona que mire. Sí, como su hija, por cierto. Disculpe, pero mi hija. Es una niña. Es una niña. Es puro gusto, ¿ah? Sí, puro gusto. Le tenía las trincitas a mi niña tanto, que me había gustado hacérsela. Ay, sí. No le estaba haciendo nada, dice. No, pero que ella es pesote, ¿por qué me voy a dejar? Es antivieja. No le da vergüenza pelear con una criatura. La jovencita está hablando. La jovencita está hablando. No, pues. No, pero que me metes que me vayan y viajan a la Piyo. La jovencita está hablando. ¿Y qué? No. No, pero conmigo, no es que es un poco gusto. ¿Usted cree que los inditos se iban a estar viviendo? Pues no. Sí, es indio. Yo comienzo a mi diciendo a cualquier persona que encuentro. Ay, pero que miedo. Ay, que miedo. Todavía no. Estamos igual de problemáticas. Todavía no saben. No, no. Nosotros no andamos diciendo cosas que no son, como que tiene PIS que no tienen. Pues sí, te digo, fíjese. a ver si ella se puede que lo muestre no se lo muestre si ella lo conoce bien para que andan hablando dijerle que le enseñe el dinero no, peligroso, me lo roban por que creen que andan en estos lugares y que andan puesto es falda bueno las niñas no conocen de eso nosotros con mucho orgullo nos ponemos nuestros rebajitos por eso no se avergüence nosotros donde quiera andamos así no como otras personas pero no sabemos por allá como son eso sabe no, porque usted no me conoce tampoco usted a mi a la vista si conoce ay si si es lo que pueden hacer si mi amigo para que vamos a estar peleando y que hizo la canasta ay si yo estoy perdiendo mi las cosas fijemos también encuentra no que andan buscando a esta mujer para que andan buscando uy del palito peligroso se va ve a mi compañero no te lo molestan ay el señor no que tiene que a usted la comodidad suya gente como usted si se trata de ayudar a las personas si claro gracias a su firma todo este caserillo va a salir beneficiario y allí no tiene nada usted que decir pues que no se que que no se cuando que la gente anda metiendo en mi terreno buscando señal porque no ya va a haber un satélite el cual le va a dar señal a todito consuelo que usted agarre este boligrafo me parece justo que yo me gusta ayudar a las personas consuelo que usted agarre este boligrafo me parece justo pero esta es mentira yo tengo mi sospecha si esta es mentira consuelo que usted agarre este boligrafo ponga su nombre aquí a una gran recompensa a la gente pues a usted lo va a querer lo va a querer Don Varela a usted me gusta que la gente lo quiera bueno entonces pues regálame ya la firma voy a hacer una firma no Don Varela no no le estoy diciendo claro que no el va a tener derecho y yo ni te mamiapa claro que si un malo hasta ella no va a tener toma la landita va a tomar el Bretita no va a tomar el Bretita va a tomar el Bretita yo no quiero firmar no adorando Algarriano ahora el Danielito ahí empezó a durar yo me agarre y en jajón de cucha 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 no quien firma esta felicidad, esta felicidad, esta felicidad la va a sentir la gente esta felicidad el público lo va a querer ya metí en el bobo en el humo no viejo ya no va a tener que soportar todo ya no va a tener que soportar todo este mal olor que no le digo me saca ya me esta comando la paciencia que no te estoy diciendo que no te estoy diciendo mire darbilla usted ya me esta callando mal usted deja que firme no me jame déjelo no me jame déjelo no ve que estaba aquí conmigo para apoyarnos no pues si pero yo concierto disfrutando el aire fresco estoy relajado aquí dentro tranquilo y ustedes ahí yo se que a usted le incomoda el mal olor que se llega aquí a ganar no si no es que va el olor que usted echa que me incomoda a mi no no te ha sido parelista yo me gusta reír me gusta reír es linda la vida respirando esta fragancia ajá usted con esto no pierde nada usted puede leer como dice aquí pero mire como dice aquí oso 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 no dice oso oso vaya despues lea lo de aquí para allá oso oso no no dice oso también oso oso es lo mismo usted con esta firma va a quedar lo mismo solo porque la gente lo va a querer la gente pues Don Varelita aquí que ya es que yo lo que quiero es ver que usted me explique si es cierto que voy a beneficiar a mucha gente mire con esto yo firmo como un contrato es que no es que este es como la gente importante tiene que firmar este papel no es cualquier persona no es cualquier persona no es cualquier persona yo pusiera mi nombre allí y ya pues ya este hiciera feliz mucha gente varios niños imaginen los niños subiendo a los palos por buscar señal arriesgandose allí por ver los videos en youtube nombre Don Varelita si eso es cierto usted puede hacer el cambio aquí en la comunidad arriba la democracia vamos a firmar entonces vamos a firmar vamos a ver allí por donde por donde por aquí ve aquí donde dice no fíjese que no no quiero firmarlo estoy pensando lo bien vea las madres usted me puede venir a hay muchas cosas que que pasa fíjese que ya se ha dado que le engaño que le dicen a uno pero yo se que usted es un hombre hay madres embarazadas que son que les toca ir al bordo si quienes no llegan embarazadas pero salen embarazadas este es el riesgo a mi me da la impresion a mi me da la impresion que usted es un hombre honrado no anda con tanta mentira yo no ando con locura yo no entonces pues vamos a firmar ya eso Don Varelita vamos a hacer el cambio en la comunidad vamos a hacer el cambio arriba la democracia vamos a hacer el cambio hasta la gente después de esto va a querer a Don Varelita aquí le regalemos su firma no se hasta puede ocupar mi espalda no se como usted mejor le parezca y donde dice aquí a este lado ahí esta si yo ya veo a Don Varelita sentado en la silla de San Pedro porque usted con esto se va a ganar el cielo Don Varelita como no y con el en la silla de San Pedro